Ha llegado la cuaresma y en este tiempo, Jesús, yo quiero darte gracias por abrir tus brazos en la cruz por mí, por morir por mí, por esta obra de amor tan grande. Permite que este humilde corazón pueda servirte para siempre. Por eso te quiero pedir, Señor, que ese sacrificio no haya sido en vano y que yo pueda convertirme a ti ahora y siempre. Y este compromiso que hago lo puedes hacer tú por el Señor. Gracias por ver el video.